Nos acercamos al comienzo del partido, la gente que va colmando las gradas, con su pasión, con sus colores, se estremece este escenario. ¿Quién se llegará a imponer en el partido de hoy? Les damos la bienvenida desde Madrid, están a Plino, para disfrutar de este partido de Santiago Bernabéu. Sean bienvenidos de mi parte Fernando Palomo y el mítico Mario Alberto Quimpes. Continúa la acción en la liga, el Real Madrid enfrenta a Rabatí. Vos sabés que el fútbol nos entretiene, por eso el partido de hoy, Indalín. El Real Madrid llega a este partido formando así. Courtois bajo palos, Antonio Rüdiger trabajará junto a David Alaba en la defensa. Valverde saldrá junto a Bellingham en la mitad y arriba atacará Mbappé. El Real Betis va a lo en pie forma de la siguiente manera. A ver, esto podría terminarlo. ¡Lo ha sido! Increíble lo rápido que han marcado. Sorprendente un comienzo, un falla. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Bueno, la verdad que la podía haber colocado, pero siempre hay pena. Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol se fue. Bueno, veremos de qué está hecho este Real Betis va a lo en pie y si puede empatarlo ahora. Miranda. Pase para Martra. Chimi Ávila. La maneja William José. Está quedando la pelota de nuevo. Vinicius. Ahí llega la ayuda. Y fue buena, magistral la recuperación. ¿Hubo alguna vez, Mario, interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron. Después del Mundial del 78 se escucharon algunos rumores, pero no me dejaban salir del balance. Hasta acá ha llegado la cosa para el rival. Mbappé. Mbappé. Ahí se viene Rodrigo. Ahora Belling. Rodrigo recibe. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Esta es una llamada para los padres de la raya. Se viene bien pegadito la raya. Las hijas los están esperando en recepción. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Como el banando, ni lo metió ese pase. Sí, va el verde. Le va a pegar un papel. Ahí está. Gol. Y así lo festejan porque saben lo importante que es tener dos de ventaja ante este rival. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Y con esto la pizarra dos a cero. Ahí va William Carvalho. William Jusset. William Carvalho con el balón. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. William Carvalho. William Carvalho con el balón. Pablo Fornals. Hay mucha chance de que esto termine bien. Pablo Fornals. Esa es buena pelota, ojo. Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez. La tiene y se hace famoso. Qué arquero, por favor, acaba de tapar un mano a mano complicadísimo. Lo que acabo de tapar. Termina la primera parte en el estadio Santiago Bernabéu El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido Bueno, después de una buena charla técnica Los dores tienen que volver a verse las caras Ahí tiene a uno al lado Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma Rodrigo Señores vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro Y bueno señores cuando se tiene confianza hay que darle La distancia era bastante larga pero le dio con alma y vida y la clavó Seguimos con el Betis que puede empatarlo y en condiciones futbolísticas de hacerlo Mendy Valverde Farlán Mendy con el balón Vinicius Ojo que parece bueno este ataque del Real Madrid El árbitro que está diciendo que se pare el partido habrá tiro libre Esta falta es para Tarjeta Amarilla Si, si, si Fernando, si Estoy de acuerdo Lo fue Lo fue Balón de Marc Bartra Pablo Fornals Se planta bien en el campo Pueden abrirlo Pero la defensa detiene bien el avance Se acaba de armar la escapada Contra el arco rival Y dale, y dale Conseguir con la contra y sigue Se fue el disparo con mucha potencia Estaba cerca La verdad que la distancia era para pegarle De esa manera Pero se pasó, mucha fuerza Le dio Y con el 18 Chuanani Y es el titular Con el 3 Y con el 10 Y hay un cambio en el Betis A descansar a la banda Con el 21 Que bien, como los ha dejado en ridícula estos Con el 8 William Carvalho Bellierín Quedan 15 minutos en este partido William Carvalho Promete el avance de este equipo ahora Mira como lo dejó parado Cortó muy bien Era de peligro Ahí tienen una buena oportunidad de contra Y su junior Ahora Bellierín Pase para Bartra Bellierín William Carvalho Fekir la tiene Supera bien la marca Quiso romper la red Va a terminar rompiéndole la cabeza Alguien en la tribuna con esto Fíjate de Fernando Que acá le metió Con alma y vida Le quiso pegar Con tanta fuerza Y yo creo que por eso falla Y con el 23 Rendí Encarar la cancha Con el 21 Brahim Con el doble Camarenga Solo 4 minutos Y esto se acaba Ahí se viene el cuadro Merenga atacando por el costado Pero la defensa retoma la posesión Si va el verde Ya con esto No hay más fútbol en esta cancha El Real Madrid se queda con la victoria No vamos a decir que no se mereció la victoria Ni mucho menos Ha jugado muy bien Fueron superiores y llevan los 3 puntos Aunque el resultado Si usted no vio el partido Diga que Terminó muy apretado el partido Pero no fue así No nos equivocamos Es decir que el nivel de Vinicius hoy ha sido formidable ¿No? Señores Hay que aprovechar las oportunidades En el fútbol Y vaya si la aprovechó este jugador Aparte de que el equipo Suma De a 3 La oportunidad que se le presentó La convirtió en gol La convirtió en gol La convirtió en gol